Soy Ana Medina y este domingo estrenamos Periferias en 13TV a la una de la tarde para contar la actualidad de la Iglesia y especialmente mirar a temas y a situaciones que muchas veces pues no nos cuentan. Queremos acercarnos, por ese motivo es el nombre del programa. Bueno, este domingo tenemos la suerte de poder entrevistar a Giovanni María Bián, que es el director del Observatorio Romano, que además es un nombre muy interesante porque además ha sido elegido por el Papa para ser observador y contar esa comisión, el trabajo de esa comisión que lidera Maradiaga y que se encarga de reformar la Curia Vaticana, o sea que es una persona que está muy cerca de la figura del Papa desde hace ya algunos años y que nos puede contar cosas muy interesantes en torno al Vaticano. Yo creo que muchas veces obviamos las situaciones de dolor y de soledad que vive el hombre y la mujer de hoy y esas situaciones no solamente están junto a los inmigrantes que intentan acceder a este primer mundo, ni solo a las personas que pierden su vida por la soledad o por la situación de desesperación, sino también quizá una periferia es la increencia, la situación de personas que no conocen a Jesucristo y que su vida no tiene ningún sentido. Entonces, a todas esas periferias, a las periferias existenciales que nos encontramos ahora, también a las periferias digitales queremos acercarnos. Bueno, el Papa yo creo que nos ha hecho un llamamiento muy intenso y muy profundo a ser misericordiosos como el Padre, a descubrir ese corazón que nos invita a no juzgar. Yo creo que es muy importante, cuando uno adquiere esa costumbre de no juzgar, de no juzgarse a sí mismo, de no juzgar a los demás, de no juzgar las situaciones que vivimos, sino simplemente abandonarse en las manos de Dios, yo creo que cambia su perspectiva de la vida. Y es más cercano a la situación de sufrimiento que puede tener cualquier persona, desde ese no juzgar, comprenderla y desde ahí darle una respuesta. Yo creo que parte de culpa hemos tenido los propios católicos, hemos interpretado mal eso de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Yo creo que nos ha faltado un poco de anuncio del Evangelio con obras y no tanto con palabras. Quizá por ahí hemos pecado un poco de ocultismo, de no mostrar ese rostro amable y maternal de la Iglesia. Pero también es verdad que a nivel de sociedades cuece un poco. Cuando vemos a personas que voluntariamente, gratuitamente y simplemente por amor a Dios y a los hermanos realizan ese trabajo desinteresado por las personas, por las personas que más sufren, pues muchas veces eso pone en cuestionamiento, desde luego, a muchas realidades institucionales que, claro, tienen que plantearse su quehacer. Bueno, ha sido algo muy reciente, casi de cuaresma, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió y en todo momento dije, bueno, señor, si tú esto es lo que quieres de mí ahora mismo, pues aquí estoy, ¿no? Llevamos trabajando muy poquito tiempo, pero con muchas ganas, un equipo extraordinario. La verdad es que estoy muy contenta. Y desde Málaga, ¿no? Quizá un poco desde esa orilla, pues me he animado a decir que sí, a aceptar este reto, que sin duda lo es profesionalmente, pero también vocacionalmente, ¿no? Para mí siempre el periodismo ha sido una oportunidad de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? De llevar mi vocación cristiana también a contar esa buena noticia que estamos llamados a contar. Yo creo que ahí el Papa ha hecho una llamada y hace continuamente una llamada, ¿no? Y quizá no es cuestión de mirar hacia los demás, ¿no? A cómo actúan los demás, sino de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ahí siempre está la pregunta esa, ¿no? De qué estoy haciendo yo por mi hermano, ¿no? Por mi hermano que sufre. A mí me interpela personalmente, ¿no? Y quizá sí que yo creo que ahí la mejor baza que podemos jugar es la del ejemplo, la de mostrar esos rostros, ¿no? La de ahondar y que no se queden solo en números y en titulares que de pronto vemos, sino que veamos que detrás de cada uno de esos nombres hay una persona, una persona con una historia vital, ¿no? Que no es muy diferente de la nuestra y nos tenemos que sentir cercanos a ellos. Yo creo que tenemos que evangelizar con el ejemplo aquí, nunca mejor dicho. Sí, ciertamente yo incluso en mi realidad vital, ¿no? En Málaga es verdad que hay muchas periferias, ¿no? Y hay situaciones y hay realidades que no se conocen y que uno puede perfectamente desenvolverse en su vida sin acercarse y sin conocer la situación de necesidad que viven muchas personas, quizá solamente cruzando una calle, cruzando un río, cruzando una acera, ¿no? A mí eso me conmueve mucho y veo y me admira y yo creo que quizá es lo que nos mueve también en este programa el testimonio de personas que están ahí, ¿no? Que trabajan ahí, que van ahí a diario, que creen en esas personas, que creen en su dignidad, que creen que la dignidad no es una cuestión de dinero ni de clase social ni de oportunidades, que es algo que no nos pueden quitar. Y a mí esas personas las veo como personas no que me están contando algo que han leído o que les han contado, sino que son auténticos testigos de Jesucristo, ¿no? Y que se encuentran a diario con Jesucristo y transmiten una luz que a mí cada vez que hablo con ellos es como si hiciera unos ejercicios espirituales. Para mí eso es algo de las cosas más beneficiosas de mi profesión y de mi vida creyente y yo creo que quizá si lo podemos hacer y hacer desde 13TV pues me parece una ocasión extraordinaria. Yo creo que un poco como la petición que le hicieron al Papa, ¿no? Cuando fue elegido, no te olvides de los pobres, ¿no? Yo creo que esa es la petición que tenemos todos en el equipo en nuestra cabeza, ¿no? No olvidarnos de los pobres, contar la realidad de la Iglesia de España, contar la realidad de tantas diócesis, de tantos movimientos como hacen cosas y cuentan cosas, buenas noticias en el mundo, pero sin olvidarnos siempre y teniendo siempre en el centro a Jesucristo que se materializa hoy en las personas que más nos necesitan. Bueno, yo recuerdo que cuando empecé en la delegación de medios de la diócesis de Málaga, empezamos en radio y mucha gente pues decía, ¡ay, esa monjita que habla, no! Claro, una persona joven, una mujer hablando de Iglesia, pues era una religiosa, ¿no? No se podía imaginar uno que fuera una mujer laica, ¿no? Como yo. Gracias a Dios eso ha cambiado mucho. Hoy en día pues son muchos los profesionales que trabajan en la información religiosa en España y para mí yo creo que el Señor ha sido muy generoso porque realmente yo vivía mi vocación de fe, mi vocación cristiana desde pequeña y poder unir esas dos vocaciones, la vocación de comunicar y la vocación de anunciar a Jesucristo ha sido una grandísima suerte. Y bueno, no puedo más que dar gracias, gracias a Dios por estas oportunidades que pone en mi camino y pedirle que me haga un instrumento dócil a su voluntad, es lo único que puedo pedirle. Yo creo que Periferia llega en un momento en el que estamos interpelados directamente, ¿no? El Papa ha cambiado la manera de comunicar de la Iglesia, ha aprovechado pues cualquier gesto, cualquier ocasión para hacernos ver el Evangelio, ¿no? No solamente en sus palabras sino sobre todo en sus obras, ¿no? En sus gestos, ¿no? A mí me sorprende cuando los informativos pues vemos al Papa acercándose a un niño con síndrome de Down o acariciando a una persona que está enferma y eso conmueve, no solamente nos conmueve a los católicos sino que conmueve también a la sociedad. Yo creo que la sociedad necesitaba ver de la Iglesia ese rostro que materializa realmente el amor de Dios, ¿no? Que no es solamente una doctrina sino que muestra la realidad y la esencia del Evangelio. Eso nos ha interpelado. Yo creo que en ese momento es en el que nosotros mismos nos estamos planteando una nueva manera de comunicar la Iglesia, de comunicar el Evangelio. No hablar tanto de nosotros mismos sino hablar de Jesucristo y hablar del Evangelio. Y es verdad que hoy en día no podemos hablar del Evangelio sin mirarnos, sin asombrarnos. A mí me admira el gesto y la serenidad con que tantos cristianos perseguidos en el mundo pues no ceden en su fe, ¿no? Sino que dicen, bueno, esto es lo que me ha tocado, tengo que dar mi vida en el martirio y la doy, ¿no? Hay imágenes que realmente conmueven de personas que antes justo de ser aniquiladas por la persecución, ¿no? Pues están con una serenidad mirando al cielo y dando gracias a Dios, ¿no? Yo creo que eso a la Iglesia de Occidente tiene que llegarnos muy hondo, interpelarnos mucho y luego por otro lado también nos ha llegado muchas veces la llamada de decir recen por ellos, recen por estos cristianos perseguidos pero también denles el ejemplo de una fe firme. Porque para ellos nuestra fe también es muy importante. Yo creo que esto es una fraternidad, todos nos alimentamos de todos y ahí estamos llamados también a dar nuestra voz, nuestra voz serena pero nuestra voz fuerte del Evangelio para ayudar y apoyar también a esos cristianos. Yo creo que efectivamente la Iglesia hace un papel muy importante a nivel social, a nivel de liberar al hombre de las esclavitudes que tiene hoy en día, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí se valora, se valora quizá pero a pie de calle, efectivamente, ¿no? Yo creo que la gente a lo mejor habla mal de la Iglesia, habla mal de los curas, pero no habla mal de su cura porque sabe lo que hace. No habla mal de su parroquia, no habla mal de la gente de Cáritas, de su barrio, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchos prejuicios, muchas ideologías, nos dejamos llevar, ¿no? Por tantas ideas que nos vienen y no somos coherentes y no nos damos cuenta de realmente qué es la Iglesia, ¿no? Quiénes formamos parte de la Iglesia, qué estamos haciendo cada uno de nosotros por llevar la buena noticia al mundo de hoy. Yo creo que quizá si nos acercáramos a la gente de la calle y le preguntáramos específicamente por tu cura, por tu catequista, por tu parroquia, por tu cáritas, nos sorprenderíamos de la buena valoración que tiene la sociedad de la Iglesia. Pues sí, os esperamos este domingo a las 1 de la tarde en 13TV para acercarnos juntos a las periferias y mirar a todas aquellas realidades que se quedan muchas veces, lamentablemente, fuera del objetivo. ¡Gracias!